¡Atención a su mundo! ¡Escenario Huerta para 10.000 kilos! ¡No creo, ah! ¡Lo que hace trago, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, la última participante! ¡A ver, pues, a ver! ¡Ay, culminamos, ay, culminamos! ¡Terminado con eso ya! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, quiero ver! ¡A ver, Rolito, corazón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Comence de gran hostil! ¡Parece que no pasa nada! ¡Podrías quedar mal, chicos! ¡Esto, sí! ¡Eso! 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 Creo que le buscamos para ir para el señor fascista que viene al escenario! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Rolito, por su sangre, por su cariño! ¡Muy amables! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¡Lito, papá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el aprecio! ¡Ahí!